Hola, ¿qué tal? En este ejercicio nos están pidiendo que resolvamos este problema de síntesis, pero es un, diríamos, fácil porque nos está diciendo qué hacer, con qué cosas reacciona y con qué no el sustrato o compuesto orgánico en cuestión. Entonces, por ejemplo, nos dice un hidrocarburo insaturado A. Entonces, los compuestos insaturados, recuerda que si estamos en un gánica 1, tenemos los alquenos, los alquinos y los cicloalquenos, cicloalquinos y también los aromáticos derivados del benceno, ¿verdad? En este caso, si no hemos llegado todavía a aromáticos, ¿verdad? Podría ser un cicloalqueno, cicloalquino o un alqueno o alquino. Pero debemos seguir leyendo, ¿verdad? Nos dice aquí que puede reaccionar con plata amoníacal. Ya cuando nos dice que puede resonar con plata amoníacal, recordemos que los únicos que pueden hacer eso son los compuestos insaturados alquinos, pero específicamente alquinos terminales. Entonces, aquí es un alquino terminal. Entonces, cuando dice plata amoníacal es que podemos usar, por ejemplo, una sal en la que la plata puede estar ionizada, por ejemplo, nitrato de plata. Y cuando dice amoníacal es que es utilizando amoníaco. Nos dice que da positivo a la prueba de Bayer también. Ya sabemos que no debemos ya ir analizando si sería alqueno o alquino, porque ya sabemos que es alquino. Y más también cuando nos dice que forma ácido carbosílico. Los alquinos terminales y no terminales nos da la formación de ácido carbosílico en presencia o oxidándose con permanganato de potasio en medio ácido y con calor. Luego tenemos que continuar y ese compuesto a ponerlo a hidrogenar de forma catalítica, pero hasta la formación de un alqueno, porque nos dice que es hibridación SP2. Los alquenos son los que tienen hibridación SP2. Puede ser también cicloalquenos, pero en este caso, no, no, puede ser también cicloalcanos que también tienen hibridación SP2. Pero aquí como vamos a partir de una estructura abierta, un alquino terminal, nos está diciendo que se formaron alqueno, ¿verdad? Y luego nos dice que ese alqueno que hemos formado va a reaccionar con ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno y formar un compuesto B, que en este caso sería entonces un aluro de alquil. Nos están pidiendo que escribamos la fórmula del compuesto A, las reacciones hasta obtener el compuesto C y los nombres de A, B y C. Entonces, empecemos. Entonces, el compuesto A, recuerden que nos dice que es un compuesto de 5 átomos de carbono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el compuesto B que se forma es de 5 átomos de carbono. Por lo tanto, si yo no estoy hablando de una eliminación de carbonos, el compuesto de partida para dar lugar al compuesto B, que es de 5 átomos de carbono, que es el alquino entonces, que vamos a usar el alquino terminal, entonces el alquino terminal también tiene 5 átomos de carbono. Entonces, vamos a poner nuestro alquino terminal. Recuerden que alquino terminal es porque el triple enlace se encuentra en la parte terminal. Entonces, aquí tenemos el alquino terminal. Ese alquino terminal se va a poner en contacto con plata amoniacal. Bien, usted puede poner ión plata, así, y aquí abajo le puede poner amonio. Amoníaco. Entonces, eso es plata amoniacal. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una sustitución, porque este alquino terminal es parcialmente ácido. Y por lo tanto, vamos a ver cómo este alquino se ioniza, ¿verdad? Y este hidrógeno que tenemos aquí es sustituido por la plata. Y vamos a tener entonces la formación de una sal. Que en este caso sería esta sal. Y se recuerda que este es el alquino, perdón, el compuesto A, el alquino terminal. Luego nos dice que ese alquino también puede reaccionar entonces con hidrógeno, o sea, de manera catalítica. Entonces, tenemos por ejemplo el alquino terminal. Y lo vamos a poner a reaccionar con hidrógeno. Recuerden que vamos a usar un solo hidrógeno, ¿por qué? O un solo hidrógeno molecular, porque nos dice que es hasta la formación de un alquino. Si usamos platino, nos daría un alcano. Entonces, vamos a usar paladio para que nos dé entonces un alquino. Y recuerde que ese hidrógeno usted lo puede ver así. Va a adicionar un hidrógeno acá y otro aquí. Recuerden que no estamos viendo el mecanismo de reacción. Y eliminamos uno de los enlaces pi. Entonces, nos va a quedar un alquino. ¿Qué sería? Entonces, el carbono número 2 no tenía hidrógeno, ahora tiene 1. Tiene un doble enlace y CH2 al final. Recuerden que ahora este alquino es el compuesto B. Nos dice que también ese compuesto B puede reaccionar o sufrir una adición, ¿verdad? Que en este caso sería con ácido clorhídrico, ¿verdad? Recuerden que aquí podemos aplicar la regla Markovnikov, donde el hidrógeno o el positivo va donde hay más hidrógeno y el negativo o el cloro va donde hay menos hidrógeno o más sustituido. Y nos daría entonces un aluro de alquil. Este. Y este sería entonces el compuesto C. Al final nos dice que debemos nombrar el compuesto A, que en este caso como es un alquino terminal de 5 átomos de carbono, entonces su nombre es pentino. El compuesto B, derivado del pentino, entonces es penteno. Y el compuesto C, nombramos aquí, enumeramos, sería 1, 2, 3, 4, 5. El cloro está en el número 2, sería 2 cloro y la cadena es de 5 átomos de carbono, es derivado del alcano, sería entonces pentano. Recuerden que los alquinos pueden sufrir sustitución de ese hidrógeno que es parcialmente ácido por la plata, porque ellos son parcialmente ácidos, los alquinos terminales. Entonces ahí ya hemos terminado con el ejercicio que nos han propuesto.